¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1077. Así es Nakamas, como veis estoy en el setup de los directos porque estoy ya que me han puesto la fibra óptica en casa, estoy ahí cambiando las cositas, el setup ya está todo patas arriba con lo que tengo que grabar en este antes de pegar el cambio definitivo tanto para directos como para vídeos al setup de la casa que está quedando muy guapo la verdad. Yo creo que os va a molar un poquito la forma que tiene. Eso es lo primero y por otro lado Nakamas estoy seguro de que muchos estáis sorprendidos de que hoy viernes esté subiendo la review en lugar de los domingos como suele ser normalmente, pero vengo a comentaros que hay pequeños cambios. Y es que bueno, como muchos ya sabéis, pues anteriormente los capítulos salían los viernes, no había ningún problema, leía los viernes el capítulo y hacía la reacción los viernes y subía la review el domingo para dar un poco de tiempo. ¿Cuál es el problema Nakamas? Pues bueno, que ahora la filtración de capítulos ha llegado a un punto en el que están saliendo los jueves incluso los miércoles de madrugada o a la noche. ¿Esto qué implica? Si salen los miércoles a la noche el capítulo y yo soy el último tonto que lo lee el viernes a las 5 de la tarde, pues Nakamas, voy a ir spoileado por todos los lados, la gente va a estar con menos hype, obviamente eso también va a repercutir a nivel profesional en menos visitas, menos crecimiento y menos todo y por mucho que ame One Piece recordemos que esto también es mi trabajo. Y básicamente eso Nakamas, con lo que por un lado por evitar spoiler y otro lado por aprovechar el hype de la gente, lógicamente la reacción será los jueves en directo y luego la reacción editada en YouTube, sí que por dar un poco de espacio, será los viernes a las 5 de la tarde y las reviews los mismos días a las 9 de la noche. Bien Nakamas, una vez comentado todo esto creo que ya va siendo hora de comentar el capítulo, un capítulo que yo diría que es algo más transitorio, que no es un capítulo tampoco donde hay grandísimas revelaciones, sino que básicamente nos siguen planteando problemáticas dentro del arco de Egghead con unos Mugiwaras un poco más en apuros que en el capítulo anterior y alimentando una vez más el misterio de quién es ese infiltrado que está por Egghead liándola gordísima. En lo personal Nakamas iré comentándolos cuando llegue el momento, pero es una situación que me parece que dentro de poco va a considerarse que está siendo alargada en exceso, pero para esto hablaremos después Nakamas. El capítulo 1077 se llama ¿Por qué no te diste cuenta antes? Haciendo un poco alusión a un momento de humor que habrá donde Zoro se da cuenta tarde de una situación que es bastante graciosa, pero bueno. El capítulo, el cual veréis que tampoco va a tener mucho que contar más allá de teorizar un poquito sobre ese final tan sospechoso, da comienzo con Sentomaru ya poco a poco recuperándose, pero muy gravemente herido, hablando con un montón de robots, de estos que hay que son los habitantes de Egghead. Una situación en la que Sentomaru se encuentra bastante preocupado porque ve que hay muchos pacifistas activados moviéndose por todos los lados y contándonos a nosotros, bueno realmente a los habitantes de Egghead, pero de manera indirecta a nosotros, la situación que se está a punto de dar en Egghead. Una situación sin precedentes, más allá del siglo vacío lógicamente, una situación digna de temer. Y para entender el contexto primero nos habla de O'Hara, ¿no? De ese lugar pues que osó y se atrevió a investigar el siglo vacío, a recolectar poneglyphs incluso, descifrar el lenguaje oculto de estos y cómo a raíz de todo eso, pues el gobierno mundial decidió castigarlos haciendo la famosa Buster Call de O'Hara, una aniquilación absoluta de la cual solamente hubo una superviviente, ahora con Jaguar de Saul sabemos que dos, pero en principio una, como era Nico Robin, la cual está en Egghead y bueno pues que es una destrucción sin precedentes en la historia conocida del mundo de One Piece. Pues bueno, Sentomaru dice que esto va a ir más allá, o sea que una Buster Call es una tontería respecto a lo que se está dirigiendo actualmente hacia Egghead porque han decidido que Vegapunk sabe demasiado, está llegando demasiado adelante con sus investigaciones sobre el siglo vacío y demás y que quieren cargárselo. Y para esto están mandando toda la artillería pesada desde el gobierno mundial. Esto espero que no sea clickbait de Oda básicamente y que de verdad quiera plantear una situación realmente tensa y seria. No creo que se vayan a llegar a dar enfrentamientos super épicos, puede haber un pequeño Luffy Kizaru o algo del estilo, pero no va a desatar en una grandísima guerra. Sí que van a ser los primeros pasos hacia la gran guerra final que seguramente haya en One Piece. Eso sí, sin embargo yo creo que esto va a ser una destrucción total de Egghead, un echar hacia atrás todas las investigaciones del Dr. Vegapunk y cosas muy duras que realmente van a hacer que el gobierno mundial gane puntos en esta batalla que se va a dar. Pero de momento la situación con Sentomaru se deja ahí, nos ha allanado un poco el terreno a la pedazo de aniquilación que se puede venir a esta isla que dentro de poco va a dejar de existir. Y ya vamos al edificio A, al edificio del medio, al piso de arriba del todo, donde estaban los serafines de Kuma y de Mihawk plantando problemas a la nueva alianza momentánea de Luffy y Zoro junto a Luchi y Kaku, los cuales están repartiendo unas hostias gordísimas a los serafines. Tenemos a Luchi y a Luffy en Yard Forth y en el modo híbrido, es decir, dos de las formas más fuertes de estos personajes, calzando hostias gordísimas al serafín de Kuma y luego un Zoro haciendo un Itoriu y Ai Sisi Sonson, mi ataque favorito de Zoro que me pone cachondísimo, junto a Kaku haciendo también un ataque muy especial de Reink, Yaku y demás. Pues bueno, ninguno de los dos serafines resultan heridos con estos ataques. O sea, un Luffy y Luchi a fuego no le han hecho daño, no le han herido a un serafín. Y esto es una situación muy crítica, ¿no? Que el propio Luffy incluso se enfada y dice pero estos chavales que están aquí recibiendo hostias y levantándose, ¿quién se cree en Kaido? O sea, me hace bastante gracia que haga esa comparación, pero es que realmente van por ahí los tiros. Entonces aquí Zoro es cuando hace Kling y se le ilumina un poquito la mente y dice, ahora que lo pienso, esta gente me recuerda al subordinado de Kaido al que enfrenté en Wano. Luego que ahí hay otro Kling, que es el de Shaka en este caso, que dice, Kaido tenía en su tripulación a un Lunarian, y aquí se da un poco un desarrollo de la conversación en la que Shaka concluye que efectivamente Albert, es decir, King, fue quien escapó junto a Kaido de Pun Hazar con todos los experimentos que estaban haciendo y demás y concluye que puede ser esta persona, efectivamente. Y que bueno, como fue sujeto de experimentos, se quedaron con sangre de King y en este caso la han implementado en los serafines. Es decir, que los serafines efectivamente, como era de sospechar y era un canteo total para todos, menos para Zoro, tenían genes de Lunarian. Y aquí, bueno, se da una situación bastante graciosa, porque Zoro pide disculpas a Luchi y compañía de, joder, tenía que haberme dado cuenta antes, ya lo siento, tal, dice, no te preocupes, no sé qué, y luego explica los rasgos de un Lunarian que son lo más obvio del mundo, ¿no? Dice, tenía que haberme dado cuenta de que tenía Tez morena, cabello blanco, alas negras en la espalda, un fuego en la espalda, tenía que haberme dado cuenta de esos pequeños detallitos de estos personajes. Bueno, entonces ahí es cuando todos dicen, ¿Por qué no te diste cuenta antes? Que es el momento en el que da el título a la serie, a la serie, al capítulo, que es ¿Por qué no te diste cuenta antes? Sin más, un detalle cómico, Zoro siendo Zoro, digno de un mugiwara y poquito más. Aquí vemos un detalle sutil y muy interesante, que es que de repente Shaka dice, creo que sé dónde puede estar Vegapunk, ¿no? Porque sigue este misterio. A Luchi decide ponerse rumbo a un lugar y vemos al serafín de Mihawk, que va a muerte a por Shaka a cargárselo y Zoro lo para diciendo, tú te quedas aquí y dejas de estorbarnos, guapetón. Es decir, un detalle muy importante, y es que el serafín de Mihawk ha ido directamente a donde Shaka. Al igual que todos los anteriores serafines, a quienes se han dirigido, han sido a por los Vegapunks en cuestión que había en cada sala. ¿Esto qué quiere decir? Aquella persona que haya dado las órdenes a los Vegapunk, han dado la orden de matar a Vegapunk. ¿Esto qué quiere decir? Probablemente que el Gorosei o otro Vegapunk haya sido quien haya dado estas órdenes. ¿Qué es lo que pasa? Que si un Vegapunk ha dado las órdenes de matar a los Vegapunks, pues un poco chocante, y estamos viendo que se van descartando todos los Vegapunks. Están todos o destruidos, o peleando, o colaborando, o lo que sea. Muy raro. Y el Gorosei, en principio, tiene que dar la orden presencialmente. Y sabemos que Saturno no está presencialmente ahí, porque está de camino. Con lo que la situación se queda un poco extraña. Seguiremos hablando de eso más adelante. Ahora bajamos un pisito, vamos en el edificio A, pero el tercer piso, donde nos encontramos con una Nami dispuesta a enfrentar a Jinbe de una manera, pues bueno, un poco sugerente, la verdad. Oda, en este capítulo, veremos que se ha puesto un poquito cochino. Pues bueno, aquí tenemos una situación bastante bonita, filosófica, digamos, porque el serafín de Jinbe obviamente recuerda a Jinbe de niño, ¿no? Y esto a los Mugiwaras, pues claro, no les hace mucha gracia enfrentar. Entonces tenemos a Nami en una situación, pues de intentar como plan... superarse a sí misma, intentar entender que esa persona no es Jinbe por mucho que se le parezca. Y saca a Zeus, cual Pokémon de su Pokéball, diciendo, adelante Zeus, te elijo a ti. No, eso no lo dice, pero adelante Zeus sí que dice. Y le pide que no vea a esta persona como un niño, que es un robot dispuesto a matar y a tomar por culo. Y vemos a Nami muy enfadada, diciendo, has lastimado a mis nakamas, dejaste a Edison al borde de la muerte, no eres más que una máquina de matar, no te mereces nada. Entonces saca a Zeus y Zeus le dice que de acuerdo, que Nami no mire que él se encarga de atacar a este serafín de Jinbe, ¿vale? Vemos que Nami tiene ese duelo consigo misma e intentar superar este límite de que le recuerde a un nakama. Es algo, pues bueno, un detallito tonto que me parece bonito que comentar. Zeus hace un ataque, pues en principio, aparentemente bastante eficaz, ¿no? Donde vemos que Zeus se pone modo eléctrico, le atraviesa a Jinbe y Jinbe, de hecho, se cae, aparentemente derrotado y vemos cómo se va hundiendo, ¿vale? Recordemos que el serafín de Jinbe tiene la kuma no mi del señor Pink, que de hecho, bueno, diría que hasta lo utiliza mejor que el propio señor Pink. Y vemos a Nami, después de haber hecho esto, llorando, diciendo, lo siento, Jinbe. O sea, realmente, le ha dolido hacer esto a pesar de que no sea Jinbe. Entonces aquí Brook se da cuenta de la situación y le dice, cuidado, Nami, está a punto de bucear. Según se sumerge, ¿vale? Brook pilla. No sé si por intuición o por hack y de observación estaría bastante bien que fuera por hack y de observación y que se fueran viendo pequeños detallitos de estos mugiwaras con el hacky. Estaría bastante bien, pero bueno, yo creo que es solamente intuición. Le avisa, entonces, Nami en una perspectiva bastante épica. Me gusta mucho ese dibujo, lo tendréis por aquí para poder verlo, ¿vale? Se gira y dice, ¿cómo? Y de repente vemos que efectivamente Jinbe sale del agua para atacar a Nami. Nami grita y esto automáticamente activa las alarmas de la persona que no puede escuchar a Nami gritar porque revienta a quien le haga gritar. Sanji. Es más, Brook iba a atacar. Brook estaba preparando un ataque y sin embargo, de repente aparece Sanji calzando una hostia epiquísima a Jinbe diciendo lo siguiente. Según el artículo 1 de la Constitución de Sanjilandia, si asustas a Nami tendrás pena de muerte. Y el artículo 9 dice que si la haces gritar el castigo será Cooked Red Stick. Ya veis que mi nivel de inglés no es High Level of English ni un nivel Hardbar ni nada del estilo, pero bueno, se ha intentado. O sea, básicamente que le calza una hostia epiquísima con un diseño pues mitad épico, mitad gracioso de Sanji. Jinbe se come una hostión terrible y de hecho no sabemos si derrota o no Sanji en este momento a Jinbe, entendemos que no por lo que se ha visto antes con los demás serafines y lo que se verá después. Pero hay un interesante detalle de Sanji, ¿vale? Y es que lo primero de todo vemos a Sanji con la ceja normal en ese momento en el que golpea, pero luego vemos abajo una imagen de Sanji con una cara bastante... que da miedo, que tiene la ceja volteada diciendo que no importaba si sea un niño o el mismo Jinbe que si se porta mal y hace lo que estaba haciendo con Nami que tendría su castigo y que se lo carga sin ningún problema. Entonces vemos o nos dan a entender que Sanji sigue manteniendo esa capacidad de activar esos genes del germa y voltear la ceja como fue en el caso de Wano. Nakama, si te está gustando el vídeo me encantaría pedirte por favor que te suscribieras al canal para ayudarme a seguir creciendo. Nuestro objetivo es llegar a 170.000 Nakamas dentro de poquito y está en tus manos ayudarme a seguir creciendo así que si te suscribes me ayudarías un montón con ese simple gesto que es darle al botoncito. Y ahora viajamos al piso de la izquierda al edificio C donde tenemos a nuestra querida Lilith pues bueno también en una postura un poquito sugerente porque insisto Oda en este capítulo está un poco cochino haciendo una bubble gun ¿vale? el ataque este que se supone que es capaz de repeler casi cualquier ataque y demás inventado por Vegapunk y del que Lilith pues alardeaba bastante. Vemos como roza a la serafín de Boa Hancock y cae al suelo porque este ataque estas burbujas están creadas con Kairoseki y con agua marina es decir que son pues el counter perfecto para un usuario. Esto de una manera u otra también está interesante porque confirma que a pesar de que no sea una kumanomi real sino que es un invento con modificación genética y demás también es débil y vulnerable al agua no son invencibles también tienen ese counter. Entonces en ese momento pues bueno se confían bastante y Frankie está dispuesto a agarrarla para inmovilizarla y coge Frankie y se come un patadón enorme de la propia Boa Hancock la cual se levanta pues porque resulta que solamente ha sido rozada entonces la había debilitado un poquito por un rato y tal y bueno pues Frankie se come un patadón legendario. Y es gracioso porque vemos a esta Boa Hancock enfadada y es muy cuqui es muy mona como se enfada que se pone así como con los mofletes gorditos y tal y bueno y luego no es tan mona porque lanza un pedazo rayo de Kizaru que te cagas pero bueno la situación Frankie consigue coger otra burbuja de estas ¿vale? y estampa contra el suelo a las niñas que me parece increíble que haya que haya dos mugiwaras y un y un Vegapunk dandose de hostias con una niña y no pueden derrotarlas que me parece arte pero bueno le golpea vemos que se debilita se cae al suelo parece que ya está todo hecho y que sé que la van a inmovilizar entonces la Boa la Boa Hancock se hará a fin dice ¡ay me duele mucho! en plan como dando mucha ternura de niña pobrecita que se la están cargando no sé qué entonces todos se sienten mal Frankie dice ¡ay lo siento! no sé qué entonces le calza otra patada y ahí le vuelve de piedra a Frankie le vuelve la mitad de piedra y dice ¡mierda! me estoy convirtiendo en piedra y esto es un problema y de hecho después lanza un mero mero y vuelve de piedra también a Lilith y a Usopp es decir en este caso en este lugar están todos hechos piedra y esto es un problema muy gordo entiendo que Vegapunk si todo se soluciona tendrá alguna solución a este problema pero de momento telita de hecho lo más probable es que la solución sea que la propia S. Boa sea quien restaure a esta gente con lo que esto podría ser un pequeño presagio una pista de que en algún momento la situación se va a arreglar y los serafines van a estar de nuestro lado de nuevo y entonces ya llegamos a la última viñeta de todas bueno a la última página que es una doble página gigantesca donde nos quedamos un poco locos con ese resultado ¿vale? y es que vemos que Shaka está bajando hasta un lugar que en el mapa actualmente no figuraba que es el sótano un sótano que es el antiguo laboratorio de las Akuma no Mi pues bueno vemos que está bajando Shaka y efectivamente se encuentra ahí pues como con el recipiente gigantesco donde están todos presos desde los miembros del Cyper Pool hasta el propio Vegapunk y vemos que todo el mundo oh tú eres el que nos han cerrado aquí liberanos por favor no sé qué bueno un poco de drama y vemos que Shaka se queda loco Shaka dice no puede ser los antiguos agentes del CP0 que vinieron hace tiempo están aquí y vemos como el propio Vegapunk Estela dice oh Shaka estás aquí por favor Shaka nos no sé qué o sea vemos que Shaka no es el traidor no puede serlo porque está loco aquí flipándolo con todo y vemos un detallito interesante y es que le pregunta Estela a Shaka ¿con quién has venido Shaka? y Shaka se queda no le da tiempo de hecho a quedarse loco ¿vale? porque Shaka ha venido solo en principio y de repente vemos una pistola y como le revienta la puta cabeza a Shaka en principio esto debería dejarlo KO porque se ve como se le rompe el casco incluso y es un golpe un headshot de lleno Vegapunk se queda flipando diciendo Shaka todos alucinan y ahí termina el capítulo Nakamas con el asesinato en principio de Shaka ya sabéis que yo con One Piece si en algo soy muy escéptico y un poco hater es con las no muertes ¿vale? que tanta no muerte acaba haciendo que ahora una posible muerte no nos la creamos o yo por lo menos no me la crea y no me haga generar drama ¿vale? es un golpe en la cabeza y en principio debería haberse lo cargado pero bueno una bomba nuclear en toda la cara no fue capaz de cargarse a pel con lo que pero bueno ahí se queda la situación y es algo muy extraño ¿vale? y tenemos que empezar a investigar porque Oda apenas nos está dando pistas son pistas muy sutiles y que creo que tenemos que agarrarnos a ellas como sea por un lado no parece ser que sea un usuario porque se lo ha cargado con una pistola algo muy importante que tenemos que tener en cuenta Nakamas es que estos soldados del CP0 y de los demás Hyperpool llevan ahí meses ¿esto qué quiere decir? que la persona que está infiltrada no es alguien que haya venido ahora no puede ser un caribú no puede ser alguien del Gorose y no puede ser nadie así porque llevan meses haciendo esto y meses encerrando a la gente ahí dentro entonces tiene que ser alguien que lleve mucho tiempo o desaparecido o mucho tiempo en Egghead por otro lado sabemos que es mínimo del rango de Vegapunk y probablemente superior únicamente superiores es el Gorose y es lo que chirría un poco porque recordemos que es quien ha dado las órdenes a los serafines y alguien del mismo rango no puede anular la orden entonces tiene que haberla dado alguien del mismo rango o superior por otro lado también es curioso que utilice una pistola para disparar en lugar de yo que sé un golpe seco o un ataque con Akuma no Mi o lo que sea se comenta por ejemplo que puede ser el serafín de Doflamingo pero claro el serafín de Doflamingo no puede dar esta orden no puede dar una orden un serafín a los serafines entonces yo lo descartaría sinceramente es una situación muy extraña una conclusión que llegué en directo que es muy loca y la verdad que no tiene apenas argumentos es que sea Dofl que es una persona que desapareció a raíz del arco de Whole Cake con la boda y demás le explotó el tamatevaco en la cara y desde entonces no se sabe nada más sabemos que tiene mucho odio a Stussy y eso es un punto interesante porque Stussy es una aliada de Vegapunk sabemos que fue el principal financiador de Mads hace muchísimos años cuando estos existían era el mecenas el que ponía toda la pasta en Mads para que salieran adelante entonces de una manera u otra sí que tienen mucha afinidad a Egghead a Stussy a Vegapunk y toda esta situación de cargarse a los Vegapunks puede venir dada de la mano de Dufel sin embargo lo único que me hace descartar esto es que ¿por qué Dufel podría dar órdenes a los serafines? con lo que es una situación un poco extraña otra opción que se me ocurre es que alguien tenga la Mane Mane no Mi o un plagio digamos o sea una imitación de la Mane Mane no Mi la Kuma no Mi de Bon Clay la cual haría que puedas poner una cara de un Vegapunk o de un No del Gorosei o lo que fuera y dar la orden y que los serafines la pillaran esta orden esto implicaría que fuera un personaje o que no conocemos o algún personaje que conozcamos y tenga esta modificación genética para tener esa Kuma no Mi o cualquier movida rara no lo sabemos pero son muchas las posibilidades es una fumada enorme cada una de ellas y bueno yo por dejar alternativas diría que es o Dufel o un personaje que desconocemos y que tiene la Kuma no Mi de Bon Clay con la cual puede cambiar la cara y dar órdenes a los serafines de momento lo dejaríamos ahí como habéis visto Nakamas es un capítulo pues que tampoco tiene muchísimo que contar y bastante transitorio en el que como he dicho al principio básicamente alimentan un poco todo el misterio de la situación ponen contra las cuerdas a algunos Mugiwaras en principio se cargan a otro Vegapunk como es Shaka el cual ya predijo su muerte al principio de Head hablando con Monkey the Dragon con lo que son situaciones bastante curiosas y que desde luego alimentan alimentan el misterio pero que considero que debería de ir cerrándolo ya Oda es decir está guay el rollo de Detective Conan de Among Us y un poco todo está bastante guapo pero creo que uno o lo cierras ya o dos nos das pistas más claras y evidentes pero estar tantos capítulos alargando un misterio que no hay por donde pillarlo creo que puede llegar a hacerse un poco pesado por lo demás me ha gustado el capítulo no me parece maravilloso tampoco no me parece un puto 10 yo le daría un 6 es la nota que le di en el directo y creo que es una nota bastante correcta porque es un aprobado pero no es un capitulazo y nada más Nakamasuelis espero que hayáis disfrutado de la review del capítulo número 1077 me encantaría pediros por favor que os suscribierais al canal para ayudarme a seguir creciendo dentro de poquito ya la semana que viene se viene el nuevo setup se viene bueno pues el setup de los vídeos normales pero modificado y demás y yo creo que va a estar muy guapo tengo muchísimas ganas de que lo veáis y para eso me encantaría contar con vosotros así que Nakama suscríbete si todavía no lo estás por lo demás hasta aquí llegaría este videíto espero que lo hayáis disfrutado regálenme un likecito y poned vuestro comentario por ahí debajo y nada más un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!